Hola a toda la gente de Web City Girls, yo soy Carolina Gaitán y les mando muchos besos y muchos abrazos y muchas gracias por tanto apoyo. Mi amor, qué gusto conocerte porque todas las noches estamos ahí contigo y que mucho te han hecho sufrir, de verdad. Es la verdad, yo creo que todos se han dado cuenta de lo mucho, pero de lo mucho que la Diabla y todas sus travesuras han hecho sufrir a Catalina la pequeña, pero yo creo que como todo habrá un momento de gloria y eso es lo que ustedes tienen que esperar y por eso no se pueden mover de sus televisores porque vienen muchas sorpresas en Sin Senos y Hay Paraíso. Mira y dime ese amor tan tierno con ese Nandarío que se conectaron ahora por fin, ¿no? Y esos besitos que se ven tan tiernos, cuéntame cómo haces eso, que se ve así tan real, ahí hay algo. La verdad es que de eso se trata ser actriz, de que la gente sienta y perciba que las cosas son lo más aproximado a la realidad y me enorgullece montones que ustedes lo estén percibiendo de esa forma con el actor con el que digamos que hacemos estas escenas, es el tercer proyecto que hacemos juntos, hemos hecho de hermanos, hemos hecho de cuñados y ahora somos pareja acá, pues no en la vida real, en las escenas. Y yo creo que eso hace que nos conozcamos muy bien en el trabajo y sepamos qué es lo que se busca en cada escena. Además él es también súper profesional, entonces creo que ahí hay como un match profesional maravilloso. Bueno, pues mucho, mucho más éxito. Gracias por deleitarnos con tu talento. Muchas gracias y muchos besos para todos. Chao. ¡Chau!